En la terminación de la remodelación del Templo Parroquial de Jesús Cautivo se adelanta el embellecimiento del atrio que conservará los detalles arquitectónicos que tiene la parroquia en la actualidad y que además tendrá el nuevo espacio de ingreso para las personas en situación de discapacidad. Esos son como los dos objetivos que nos hemos planteado y vamos a conseguir con esta remodelación. Con la ayuda de la comunidad docañera se espera que la parroquia luzca su nuevo atrio en los próximos días. Esperamos ver para esta semana más o menos un 80% de lo que tenemos proyectado y la primera semana del próximo 20 de octubre si Dios quiere terminada o finalizada este proyecto. Con la venta del bono solidario también permitirá terminar en esta obra de embellecimiento del Santuario Diosesano de Jesús Cautivo en Ocaña.